Hola a todos y a todas, bienvenidos a PaleoArte Hoy os traigo las ilustraciones del usuario de DeviantArt Kana Heavy Este usuario tiene muchas paleoilustraciones de alta calidad muy realistas, muy detalladas y en general muy bonitas ¿Qué pasa? Que la mayoría o la inmensa mayoría son ilustraciones de dinosaurios en fondo blanco, es decir un ejemplar, un individuo en un fondo blanco como para mostrar el dinosaurio y como su representación no es lo que yo considero una escena prehistórica como esta que tengo aquí delante de estas escenas tiene unas pocas tiene de hecho las 6 que voy a mostrar hoy solo 6 así que aunque no sean muchas después de ver este vídeo o cuando queráis, vais a la descripción le dais al link para ir a su página de DeviantArt a su galería y ahí veréis todas las ilustraciones de cada dinosaurio la verdad es que ahí os podéis pasar un buen rato y pasarlo muy bien porque tiene ilustraciones muy bonitas muy realistas y bien hechas de muchos dinosaurios distintos así que nada, empezamos con estas escenas la primera de todas esta de aquí ¿Qué diríais que es esta criatura tan peculiar? es que parece de otro planeta pues es el Anurognathus que es este Terosaurio Ramphorincoideo de finales del Jurásico que salen caminando entre dinosaurios de hecho pero ahí lo representan con un rostro más más reptil aquí es como que le unen el cuello que le desaparece y se le une al cuerpo así lo han representado y bueno parece que que es como más fiel esa representación no sé exactamente en qué se basan pero vaya yo me creo que ese aspecto es perfectamente posible y viable así que me parece muy curioso muy interesante y unas criaturas muy muy adorables parecen búhos a que parecen un poco búhos y bueno pues eso esa criatura es insectívora mayormente probablemente sea insectívora por el tamaño que tuviera por la forma de los dientecillos y una serie de cosas y bueno están de noche parece esto ser la luna ya parece la luna a lo mejor es el sol yo estoy aquí haciendo el ridículo pero bueno a mi me da la impresión que es como la luna están ahí en un tronco agarrados este está volando esto parece el mar ¿no? la costa parece y poco más que añadir poco más que añadir muy bonita ilustración pero las que vienen aún tienen aún son más jugosas porque aquí tenemos esta pequeña escenita ¿no? de esas dos criaturas que diríamos bueno es que son pájaros ya bueno eso son concretamente son aurornis creo que es el de la izquierda y eosinopterix que es el de la derecha esto pues estamos en el jurásico y son dinosaurios telópodos maniraptores ¿no? paravianos ¿no? por esas ya casi aves ¿no? o prácticamente aves se pueden considerar pero los llaman paravianos ¿no? y bueno ¿qué pasa aquí? pues estas dos distintas especies distintos géneros de paravianos están discutiendo bueno discutiendo están como encarando por la comida ¿no? que es esta libélula que está aquí muerta parece ya y bueno este le dice oye que me la voy a zampar yo y este dice ¿qué me vas a decir tú a mí? que yo soy más grande que tú ¿eh? le están mirando por encima del hombro mira que expresión tiene de superioridad ¿no? y este le dice me da igual yo soy más bajito pero soy más peleón ¿no? ese es el resumen de la escena ¿no? y hasta poco más muy bonita muy veremos que estos dinosaurios mismos a veces lo representan más a lo más raptores ¿no? con un aspecto más raptoril ¿no? no un plumaje tan denso como el de un pájaro de hoy en día sin embargo yo creo que esta representación es más fiel ¿no? puede que no sea tan monstruitesca ¿no? como le gusta a la gente pero a mí me gusta cuando los dinosaurios lucen más animales y menos monstruitos ¿no? como ya he dicho muchas veces sigamos más dinosaurios más en este caso es el buitre raptor que son dromeosauridos unenlagínidos que son esos que son más pescadores ¿no? por así decirlo como el austroraptor de Diahel son dromeosauridos especializados en la pesca digamos por sus morros alargados pues eso pues más pescadores que cazadores ¿no? podríamos decir eso no significa que eventualmente puedan carroñar un poco por aquí por allá algún insecto lo que sea cualquier animal es oportunista así que que se especialice en la pesca pues no significa que no pueda eventualmente comer otras cosas ¿no? eso ya lo sabemos pero si podemos ver que están aquí en el agua ya están en este laguito en este río lo que sea con las paticas sumergidas y están observando atentamente pues esto el fondo del río o del lago para ver el pez que se cruce en su mirada pues ¡pum! pescarlo ¿no? como ya hacen muchos animales a día de hoy y preciosa la ilustración los colores elegidos la representación de este dinosaurio incluso estos dos como pelillos o plumicas que le salen de la cabeza la cola la cola es preciosa me encanta esta ilustración es muy bonita no se ve mucho de ellas como que está difuminado el fondo no se ve nada pero es una escena eso es una escena ¿no? si fuera solo uno de estos dos en una pose como genérica o neutral en un fondo blanco eso ya para mí no cuenta ¿no? sigamos ¿qué tenemos aquí? bueno pues un conocido de mucha gente este compañero tan extraño tan grotesco es ni más ni menos que el Deinokeirus pues el Deinokeirus es una especie de terópodo ornitomimosaurio o algo así pertenece al grupo de los ornitomimosaurios y nada pues es un bicharraco muy grande que está intentando ahuyentar a este otro terópodo que es un Alioramus que la Alioramus es también una especie de tiranosauroideo ¿no? de un tamaño más bien pequeño más bien pequeño medio pequeño ¿no? se hubiera comparado con el Deinokeirus que vemos que hay tres ejemplares de Deinokeirus uno aquí otro acá y otro más adelante que le está diciendo lárgate o te doy con el pico te doy y no te creas que por no tener dientes no te va a doler porque te va a doler ¿no? te va a quedar marca y este pues está como un poco ¿qué pasa aquí? ¿no? o sea está tranquilo está más tranquilo de lo que debería en mi opinión pero sí vemos que también la representación no hay pluma que falte o sea hay plumas por todas partes en el Aleoramus en el Deinokeirus y luego pues nada pues el entorno pues agua le gusta el agua a este hombre mucho ¿no? pues aquí también hay agua aquí no hay agua bueno sí sí que hay agua mira el agua del fondo del mar precisamente en esta no hay agua porque esta zona arborícora arborícola madre mía la pronunciación pues eso más estos aquí ¿qué tenemos aquí? tenemos estos dos pequeños terópodos que son que son que son sinosauropterics sinosauropterics ¿y qué es el sinosauropterics? pues son compsognatidos compsognatidos ¿sabéis? los de Jurassic Park esos pequeñitos pequeñitos que estaban atacando a la niña y todo el rollo pues eso no se parecen nada bueno porque esta representación es más más realista más fiel tienen plumaje y bueno pues la skin en los colores pues ya es a elección personal a elección del artista y personalmente pues me gusta mucho esa cola anillada que recuerda a los pandas esos ¿no? el panda rojo un poco la verdad es que muy bonito ¿y qué tenemos aquí? este reptil ¿no? es un reptil esto este se llama este reptil se llama que lo ponía la ilustración por suerte si no no lo hubiese sabido Monjurosukus lo vuelvo a decir lo pondré en la descripción también en los nombres como siempre bueno como siempre desde hace un par de vídeos Monjurosukus se llama este este reptil me lo están observando como diciendo bueno pues te podemos comer ¿no? o sea te podemos matar y te podemos comer así que no te pongas tan gallito reptiloide porque aquí nosotros mandamos que esta es nuestra era y finalmente queda una ilustración más que pocas ¿no? ya no hay demasiadas de este tipo todas las demás son como ya os he dicho un dinosaurio fondo blanco preciosos todos eh pero como ya he dicho yo en esta sección de paleoarte me gustan mostrar escenas históricas para comentarlas un poco y opinar de ellas más que del dinosaurio en sí en una pose neutra en un fondo blanco que eso está muy bien pero eso pues sería para yo que sé para otro canal o para otra sección o lo que sea que al fin y al cabo vais vosotros y lo veis y dices wow muy chulo eh en fin y por último ¿qué tenemos aquí? pues esta hay un poco más que comentar aquí tampoco mucho demasiado más pero aquí al menos los fondos están completos no está difuminado como pasa con como esta por ejemplo que está como el fondo difuminado es como especie de de ventanica y aquí también yo solo salgo un poco del agua pero lo demás no que está bien o sea tiene es un estilo una forma de hacerlo y bueno vamos a comentar esta ¿qué tenemos aquí? bueno pues tenemos estos terópodos empezamos con los terópodos de delante bien entonces aquí a dos especímenes dos del género unelagia pero es que este este de aquí a la derecha también es un unelagia ¿qué pasa? que son dos especies distintas el pequeño bueno pequeño pequeño el que les está como persiguiendo ¿no? o echando es en un quiero que no me equivoco es el unelagia eh painemili 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 seguramente y los otros dos son unelagias comahuensis ¿vale? ¿qué pasa aquí? ¿por qué les está persiguiendo? porque han entrado en su territorio es lo que ponían en la ilustración a pie de página ¿no? a pie de ilustración ponía eso que estos dos habían entrado al territorio del otro del painemili y este pues claro pues los está echando ¿no? como como buenamente pues los otros están como vale vale ya nos vamos si os fijáis el rostro que tienen como nos vamos tranquilamente ¿no? como muy tranquilamente no tenemos ninguna prisa nos vamos pero tranquilamente y el otro está como vale tranquilo ya está ya nos vamos venga relájate ¿no? esa es la impresión que me da ¿no? por lo demás pues nada muy bonito muy bien hecho este tiene como un kiki ¿no? en la cabeza así con una especie de peinado los otros no los dos están rapadetes ¿no? pero ese tiene un peinado así a lo funky muy divertido y bueno ¿qué tenemos ahí detrás? tenemos a dos saurópodos titanosaurios del género ¿cómo se llaman estos? futaloncosauros futaloncosauros ¿vale? chino futaloncosauros unos titanosaurios de ese lugar y nada pues el entorno aquí pues muy bonito vemos el el río lo peces en un río el bosque el agua chapoteando en el agua estos dos un enláguido un enláguias y nada pues preciosa esta ilustración también y hasta aquí pues eso el vídeo de paleoartes de hoy aquí lo importante es conocer este este usuario KanaHeavy ir a su página de Debian Art ver su galería y disfrutar de de todo lo que tiene porque tiene una lista de dinosaurios que flipas y que están muy 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 chulos ¿no? al margen de estas escenas que son muy poquitas ¿vale? así nada chicos les dejo un like para apoyar esta sección y al siguiente vídeo pues traeré otro paleoartista venga un saludo y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!